Bueno, amigos, ha sido un loco fin de semana. Después de decirle a mi papá de mi monstruosidad, tuvimos tiempo de calidad. Reímos, comimos. Ay, este olor, el sabor, nunca los olvidaré. La receta de tamales de tu madre. No me quedan tan ricos como ella, pero nada mal. Hablamos de mamá. Esta es mi favorita. Oye, no recuerdo haber visto a mamá en su forma de lobo. Mira su mano, o garra. Aunque no supiera, debí sentirla. ¿Por qué desapareció antes de decirme? Sé que suena como una salchicha fuera del pan, pero siento que está con vida por ahí, en algún lugar. Cada segundo de estos 10 años, lo que he deseado es encontrarla. Sé que buscar en sus secretos es peligroso, pero debió haber dejado alguna pista. Puedes revisar. ¡Guau! Mira esto. Pero no veo nada de su lado monstruoso. Creo que no lo guardó aquí. Un humano lo vería. Cierto, pero dejó algunas pistas. ¡Ja! Miré esta caja musical cientos de veces y nunca creí que fuera una pista de que mi mamá fuera mujer lobo. Y ella también me cantaba esta canción. Pero todo lo que dejó no ayuda. Lo siguiente en la caja misteriosa de tu madre es un libro en blanco. Pa, este libro no está en blanco. Espera. ¿Blanco? ¡No en blanco! ¿Sólo para ojos de monstruo? ¡Tu madre lo trajo a casa antes de desaparecer! Monster High. Una historia arquitectónica. Debe ser una pista de dónde está. Y la voy a descifrar. Tantos años sin mi madre y mi corazón tiene un hueco de garra. Pero al volver a Monster High después de unos días en casa, entendí que hay otras piezas monstruosas que arman mi corazón.